Muy buenas tardes amigos y amigas de la prensa, veo que la mayoría son hondureños, los extranjeros o los internacionales o residentes aquí en Miami. Bienvenidos, muchas gracias por atender la invitación y compartir con nosotros y especialmente con el seleccionador nacional esta conferencia pre-amistoso ante la selección de Islandia. Y antes de ceder a ustedes las preguntas, quisiera invitar al profesor Reynaldo Rueda, nuestro técnico nacional, que nos haga una evaluación de lo que espera ocurre el día de mañana en este partido contra Islandia. Buenas tardes, muchas gracias. Importante jugar este partido por todo lo que significa el inicio de año, cumpliendo un objetivo importante como es el reencuentro con los jugadores de la Liga Nacional, que en la medida en que sigamos conociéndonos, que sigamos haciendo este tipo de reuniones, vamos a tener mejor información de ellos y tener esa base que al final sea el soporte para lo que se viene tanto en lo que queremos de la Copa América como lo que es la clasificatoria al mundial. Yo creo que se cumplió un objetivo importante enfrentando una selección de Islandia con jóvenes muy bien estructurados, con una gran disciplina táctica, ya lo pudimos observar en sus juegos de clasificatoria en Europa, e igualmente el juego que hicieron contra Guatemala, con una gran obediencia y orden, aparte de lo que significa su estilo de juego, que es muy diferente al nuestro porque somos diferentes por todo, por ubicación geográfica, por historia, por cultura, por biotipo, por todo, pero que es interesante enfrentar este tipo de culturas y va a ser muy positivo para nosotros hacer esta evaluación. Gracias, profesor. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Les ruego paciencia, todos van a tener la oportunidad. Jorge Ferman de Televisentro, Jenny de Diario Deportivo 10. También está Marcial Torres Atrush de Radio Cadena Voces. Buenas tardes, Jorge. Creo que todos felices, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico y los jugadores. Felices porque empezamos bien el año en contratarnos rápido, los jugadores que se mantienen en la convocatoria de agosto ratificando el por qué han estado defendiendo esa posición y los seis nuevos que se vinculan y algunos que retornan, perdón, creo que muy contentos. De verdad que es muy gratificante la disposición de estos jugadores para la selección, la receptividad, el deseo de querer mejorar y creo que muy positivo, aparte de también la incorporación de cinco jugadores de la sub-23 que estuvo en Juegos Panamericanos que también nos ayuda, los estimulamos, se comprometen a lo que va a ser el proceso de la selección absoluta, que ya son hombres que deben de ir pensando en eso, que no pueden esperar los 27 ni los 30 años para estar en una selección absoluta, sino que con su condición se impongan. Y creo que todo muy bien. Lástima el tiempo porque ustedes vieron que han sido tres unidades de entrenamiento con las que hagamos hoy, que esa es la exigencia del fútbol internacional, es la exigencia de las selecciones nacionales. Quizás Islandia va a tener esa ventaja, que llegó con otros días de anticipación, ya hizo un juego contra Guatemala, ya quizás se ha adaptado más a todas las condiciones de acá. Pero esperar que los muchachos, a pesar de que llevan pocas unidades de entrenamiento en Honduras, se impongan y hagan una buena presentación mañana. Jason sí, Jason está trabajando ya con nosotros y bueno, vamos a evaluarlo hoy. Ha venido trabajando bien con el Motagua y creo que es un hombre que desafortunadamente lo perdimos en septiembre contra Guatemala y se demoró mucho esa rehabilitación de él. Después volver a tomar el ritmo, a tomar la forma, la situación que se presentó en su club con la salida del profe Highevani y la llegada de Highevani, que tal vez no tuvieron un buen momento. Ahora la llegada del profe Diego que lo ha vuelto a estimular y a tomar una mejor dimensión. De modo que esperar que nos aporte su capacidad y su condición a la selección. Bueno, Jennifer, buenas tardes. Bueno, creo que habría que esperar a que jugáramos, a jugar los 90 minutos. De acuerdo a los trabajos que hemos realizado, la idea es conservar una base de ese equipo, aunque es difícil, es difícil porque ese día contra México jugaron muchos del plano internacional, pero los cuatro o cinco que han venido alternando de la Liga Nacional, espero que tengan un buen comportamiento mañana y la idea es que a partir de ese partido se siga mejorando, se siga mejorando en todos los comportamientos y en mantener esa mística por la selección, ese nivel de concentración y de querer estar en la selección, que creo que es lo que demostraron los muchachos que estuvieron en los dos juegos, tanto en el de Tegucigalpa como en la Ciudad de México. Desde el punto de vista táctico, estratégico, no va a haber muchos. O sea, el cambio en las características técnicas de los jugadores. La idea es que el ordenamiento del sistema de juego y lo que planteamos y esperar qué nos deja hacer Islandia, qué nos deja hacer Islandia, qué podemos hacer y que nosotros por trayectoria, con todo el respeto por el rival, debemos de imponernos. Ese es el duelo de mañana. Bueno, Marcial, todos estos juegos nos dan una información importante. Incluso estas dos unidades de entrenamiento han sido gratificantes, han sido positivas de poder acercar a unos jóvenes que no venían siendo considerados por uno u otro factor. Y de verdad que muy positiva la respuesta de todos, muy comprometidos. Y eso nos da herramientas para seguir fortaleciendo el proceso en tener alternativas de solución porque desafortunadamente falla algún jugador, falla otro, o lo que tenemos ahora como tarea que es recomponer nuestro bloque defensivo con la ausencia de Denil, la ausencia de Luis, que va por muy buen camino, la sanción de Joseph, el tema de Anthony. Y bueno, buscar alternativas de solución para presentar un equipo bien competitivo frente a Costa Rica. Bien, vamos a una siguiente ronda. Gerardo Bustillo, Pavel Aguirre y Oscar Flores. Gracias, buenas tardes. Vamos a trabajar. La idea es mirar cómo responden los jugadores. Como les decía, estas dos unidades de entrenamiento han sido muy positivas. Lo de los jugadores. y mañana ustedes van a ver, puedo hacer seis cambios solamente, ¿no? Vamos a ver quiénes inician esta última unidad de entrenamiento. Vamos a tratar de estabilizar el grupo, repetir, mejorar algunos conceptos. Y yo creo que independiente de quién inicia, yo creo que lo importante es que estas tres unidades con las que hagamos hoy va a ser muy positivas para los que se vienen en marzo. Buenas tardes. Seguro que nos han valorado, ¿no? Ellos, aparte de que toda la información que hay a nivel global, la referencia del último juego, de los últimos juegos de la selección frente a México, yo creo que es la referencia que ellos han tomado para enfrentarnos. conscientes de que no están los jugadores de la Liga Internacional como ellos tampoco, ¿no? Ellos tienen cuatro o cinco de los que vienen normalmente con el equipo que juega la clasificatoria en Europa. Pero esta es una selección que conserva igual el mismo sistema de juego, el mismo estilo de juego, las características técnicas de los jugadores, su biotipo, es un equipo muy fuerte en los duelos, es un equipo con un gran biotipo, con un buen juego aéreo, con una técnica de pase colectiva muy bonita, muy buena, defensivamente son súper ordenados y obedientes, y yo creo que ellos han valorado también las bondades de Honduras, ¿no? O sea, yo creo que, pues, él tiene sus argumentos para compararnos con Guatemala y dar ese concepto. Bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, como ustedes saben, por respeto a los jugadores, no por malograr el trabajo de ustedes, uno no sabe qué pasa entre la práctica de hoy, las horas de mañana, que va a ser un día largo, porque partió a las ocho de la noche, no sé cómo amanezcan los jugadores, ustedes saben que la formación se la digo primero a los jugadores y después ustedes, que son los medios que las comunican a la afición, ¿no? estoy evaluando eso y que yo creo que, como les digo yo, hubo jugadores que en agosto cuando llegamos, los convoqué y se quedaron, se quedaron y han seguido ahí, han seguido ahí septiembre, octubre, noviembre y volvieron ahora en enero. Hubo otros que convoqué en agosto y volvieron en septiembre, en septiembre no volvieron, en octubre tampoco volvieron, no volvieron ahora y ya no sé cuándo van a volver. Ese es el trabajo, seleccionar, seleccionar de acuerdo a su momento. Hay jugadores que se cayeron, hubo jugadores que subieron el nivel y ese es el trabajo, esa es la tarea mía. Seguro que me voy a equivocar, seguro que me voy a equivocar, pero trato de equivocarme lo menos posible y de darle la oportunidad a todos y dependiendo de los partidos, dependiendo de las posiciones. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues hemos estado concentrados en lo nuestro, primero el campo que nos asignaron para las prácticas y todo muy bien, pero pues ellos han estado en horarios diferentes, nosotros hemos estado viniendo en las tardes, me parece que el Inter ha estado trabajando en las mañanas, sobre el mediodía están ya libres, no hemos podido compartir, incluso que el profesor, el Tata Martino, parecía que ayer quiso arrimar a estar cerca al entreno nuestro para saludarnos, pero no nos pudimos saludar. Y yo creo que la ilusión es clasificarnos a la Copa América, o sea, como le dije a los jugadores, la mejor preparación para darnos cuenta si tenemos nivel y casta para ir al Mundial es jugar la Copa América, competir la Copa América. y esa va a ser la meta, esa es la gran ilusión, meternos a la Copa América, que ahí no vamos a competir contra las mejores selecciones de Sudamérica y eso nos va a dar la muestra si tenemos o no tenemos selección para que en la clasificatoria de CONCACAF logremos la meta. Vamos a la última ronda, Albert Díaz, Manuel Galicia, Roca, Gustavo Roca y Ángel Medina. Bueno, creo que ya adelanté mucho esa información, ¿no? La hemos visto en sus juegos de clasificatoria, evaluamos tres juegos de la clasificatoria europea de las fechas anteriores, de octubre, noviembre, y conservan, tienen una identidad muy definida, es un equipo que hace un fútbol muy pragmático, muy sencillo, donde antes que la técnica individual vamos a ver un equipo con una técnica colectiva, un juego conjunto, un equipo con movimientos muy claros que quizás a nosotros, por ejemplo, como latinos, como suramericanos o acá centroamericanos, quizás no nos atrae ese fútbol, no nos gusta, pero como a veces allá en Europa va a haber gente que le gusta el fútbol suramericano o les parece a veces muy aburrido el fútbol suramericano, es cuestión de gusto, es cuestión de paladar, es cuestión de sensibilidad, hay jugadores importantísimos en ese equipo, tienen una columna vertebral importante o como les decía, un equipo con una gran disciplina táctica, defensivamente muy fuerte en el duelo, tanto ofensivo como defensivo y más el defensivo, agresivos, rápidos, que en todos los partidos, inclusive ellos jugando contra Eslovaquia, jugando contra Portugal de visita, conscientes de que son una selección mucho más joven que estas selecciones, van y presionan arriba, presionan alto por su biotipo, por su condición atlética, por su pierna larga, es un equipo que no es fácil, es un equipo que no es una selección que no es fácil. ¿Pero usted dijo que podríamos pasar por encima de ellos? No, nunca lo he dicho, hasta que no juego, hay que competir, hay que competir, queremos, queremos imponernos, debemos de imponernos y es la invitación que le he hecho a los jugadores. Buenas tardes, Manuel, bueno, creo que el trabajo es global en todas las líneas, siempre queremos tener lo mejor, queremos que los jugadores compitan en un buen nivel, que estén en sus clubes, en un buen nivel, que lo vayan logrando en la medida que van a jugar, esta es una semana sensible, difícil para ellos porque vienen de muy pocos entrenamientos, que hay que considerar eso, que inclusive se corren muchos riesgos, se corren muchos riesgos, hay jugadores que no han estado con equipos o que están recién transferidos o cambiados de equipo, todos esos factores influyen, para quizás no tener el mejor nivel mañana, estos muchachos de Islandia, estos jóvenes de Islandia, vienen quizás con mejor ritmo, ellos claro, ahora paró el torneo allá por el invierno y tienen esa pausa que la aprovechan para venir a hacer estos juegos, pero yo creo que todos con una gran disposición, los estímulos que nosotros hacemos son mínimos, mínimos, porque no podemos, primero porque cuando vienen de jugar porque vienen de jugar y ahora que vienen sin jugar porque no han jugado, entonces, y lo de Luis, Luis ahí es, tiene por hábito, por rutina, hacer un gran volumen de liberación miofacial, dedicarse tiempo para prevención de lesiones, ¿no? O sea, quizás él ha valorado más y le da un mayor tiempo que se le da la libertad de que lo haga, pero no tiene ninguna molestia, no tiene ninguna lesión, y aparte, pues, de la que tuvo después de que reapareció en Real España que a los días, a las semanas se lastimó, y después, creo que es la gran, es la gran, es la gran tarea, ¿no? Buscar cómo hacemos gol, que es la gran tarea de todos los equipos en el mundo, y más cuando no tenemos, bueno, nuestros hombres, que ustedes ven, Cantoni, está pasando, está sufriendo mucho, lleva un semestre sufriendo sin jugar, jugando a veces algunos minutos en la Copa del Rey, pero no juega a la Liga, y otros jugadores que no tuvieron continuidad, ustedes ven el tema de la Liga Hondureña, como lo manifesté alguna vez, que el goleador ahora es Jerry Benson, que, pues, ojalá lo pudiera tener y proyectarlo para el Mundial, pero, bueno, todas son situaciones que hay que buscar, hay que buscar que estos jóvenes que están ahí haciendo carreras se consoliden, ¿no? Y quizás otros que aparezcan, y no solamente el delantero, sino que tengamos volantes que hagan goles o central que hagan gol, hay que buscar la forma de ver porque sin gol vamos a sufrir bastante. Cuando él juegue, vamos a ver si juega y la rompe, si amerita que vuelva a la selección, ¿no? Porque, ¿qué vamos a arreglar con Rommel? Siguiente pregunta, vamos con Gustavo. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, gracias. Bueno, desde hace muchos meses he querido conversar con él, es una posibilidad, él tiene tres alternativas, ¿no? O juega para Estados Unidos que ya jugó en menores, o juega para Guatemala o juega para Honduras, eso lo tiene que decir él. Yo he intentado comunicarme con él unas dos o tres veces, en estos días logramos una comunicación con su padre, quedo de contactarnos con él de nuevo, no ha sido posible que nos conteste una llamada, ya queremos tenerlo cerca, queremos evaluar la posibilidad, si él siente que le gustaría jugar para Honduras o él está esperando ser llamado otra vez de nuevo para Estados Unidos, eso solamente lo podrá decidir él, ¿no? La última pregunta con Ángel Medina. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, nosotros del mes de noviembre le pasamos a la federación, a la comisión de selecciones, todo el cronograma del 2024, se le comunicó a la Liga Nacional, nos tuvieron en cuenta, esa es la ilusión que ese programa se cumpla con los espacios que solicitamos, no va a ser fácil, no va a ser fácil, el calendario está súper ajustado y si hacemos partidos es con los de la Liga Nacional y solamente ustedes saben que mientras que se esté jugando la Liga Nacional los jugadores los tendríamos dos, tres días, los tenemos que devolver para que jueguen con sus clubes, o sea que de aquí a marzo no va a haber ningún otro partido, no va a haber otro partido, están ofreciendo uno antes pero queda muy muy encima del partido con Costa Rica, preferible jugarlo después que podemos hacer dos juegos en esa fecha de marzo pero no hay espacio, la Liga Nacional nos brindó ya, o sea nos aseguró que respetaban esos espacios que nosotros les solicitamos y esperamos que así sea. Procesor Reinaldo Rueda muchísimas gracias, gracias a ustedes, les invitamos para los 15 minutos en la cancha número 6 de este complejo.